¡Yay, yay! Seguimos con estas hermosas tarjetas terapéuticas intuitivas que te van a ayudar a generar autocuidado y bienestar en general. ¿Cómo las puedes utilizar? He dejado videos atrás que te van a ayudar a poder aplicarlas y puedes guardar este video y compartirlo y acudir cuando lo necesites como una estrategia. O bien, comprar tu mazo de tarjetas terapéuticas para tenerlas a la mano. Ahora bien, si tienes una emoción muy intensa o hay una situación que te está agobiando mucho, es decir, te sientes muy molesta por cierta situación, entonces vamos a ver qué es lo que puedo hacer para regularme. ¿A qué nos invita? ¡Ay, qué bonita! Un abrazo amistoso. Date un abrazo amistoso. Conecta contigo mismo y valora la relación que tienes contigo. ¿Cuándo fue la última vez que te cuidaste con amabilidad? Imagínate que aplicaras estos recursos que tienes a la mano para regularte y para tener autocuidado y bienestar en general.